Pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que si en Michoacán, que si en Guanajuato, que si en Hidalgo, que en Veracruz. Entonces, casi estuvieron un año con esa promoción, ya viene, ya viene, ya viene, y consigan el terreno. Al final decidieron hacerla en Tula, compraron el terreno, se llevó también otro tiempo, sólo lo bardearon. No sé si completo, pero sí, yo fui y me consta que estaban haciendo la barda de la refinería. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad? Y deciden ya no hacerla, porque al final predominó la creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas, porque ya Dos Bocas era la terminal de petróleo más importante del país.